Hoy, después de tantos besos que me diste y que te he dado, y no pienso más que en ti. Ahora quieres que me aleje, que sepulte en el pasado, ese amor que yo te di, los tres besos y caricias que dejaste aquí en mis labios, abrieron mi corazón. Y te encuentras tan adentro, que hasta a veces yo presiento, que el amar te fue mi error. Y te encuentras tan adentro, que hasta a veces yo presiento, que el amar te fue mi error. Yo no puedo hacerte caso, olvidarte, aborrecerte, pues yo poné mi pasión. Porque tú eres en mi vida, el calmante a mis dolores, mi ilusión, mi gran amor. Los tres besos y caricias, que dejaste aquí en mis labios, abrieron mi corazón. Y te encuentras tan adentro, que hasta a veces yo presiento, que el amar te fue mi error. Y te encuentras tan adentro, que hasta a veces yo presiento, que el amar te fue mi error. Y te encuentras tan adentro, que hasta a veces yo presiento, que el amar te fue mi error. Y te encuentras tan adentro, que el amar te fue mi error.